si man es que mira que ocupo un favor tuyo man pero de volada pues mira me va a prestar tu teléfono o bueno meterte ahí mira te vas a meter al navegador y te vas a meter un link que yo te voy a dar loco no me vas a creer que compré la loto y estaba en el baño loco revisando los números a ver que había jugado y los primeros dos dígitos son de los números que compré pero te lejos no me cayó en la taza el baño y se me jodió pero revisemos aquí en el mío entonces dale pues dale pues estoy nervioso perro métete y yo te voy a decir ahorita ahí ya te he dictado los números pero mira ve los primeros dos ya no cuentan de ahí para allá 30 30 si nombre perro dale dale 46 46 y el otro es 80 80 perro y el último es 19 que pasó perdiste que pasó lo que está llorando ahí pero mira que habita vieja que tenía ahorita la voy a aguantar allá perro loco no creo perro loco lo que te quiero decir ahorita que la vamos a probar porque no me gusta mucho te la voy a regalar para que mire que no me la regalen pues ahora seguro porque te anima la patea luego mucho correga moto pero está fresa la moto a ver dónde está bonita pero está bonita pero pero vení vamos a platicar ahorita qué pasó como me estuviste ayudando ahí con ver en tu teléfono a ver con los números yo te quiero agradecer pero te voy a tirar algo ahí me entende para el fresco no está y perro vas a tirar ahí perrito dos mil bolas tan izquierda pero ahí voy a agarrar perro agarrar lo que sea ahí pero todo es tuyo no está pero ahorita voy a comprar un teléfono ahorita me entende por qué dale 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 te quedan dejando me gusta loco y toda esta cantidad me dio de maje bo eh está suanido loco de la chancleta de este mambo yo creo que este loco va a estar en un saco ya no Andrés es este Andrés Andrés está vivo todavía hey Andrés Andrés loco hey maje que pedo con vos loco tienes cinco días de no llegar a la casa loco tu mami ya ni come ya no fregué que pedo con vos maje loco te mandamos por unas caguamas no fregué y nunca volviste loco yo esperé que ya estaba en el saco maje me tenia tu chancleta pero yo joñe que tenia pistos que me ganaba la loto no tengo pistos pero es que vas a tener y no miras donde estas tirado loco hey loco mira que tambien dijo el maestro que ya ni te presentaras en la construccion loco cinco dias sin ir a trabajar loco yo jolo yo perro pegando bloques y haciendo mezcla vos que hablan de frente si me da loco y